Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña. Radio América. Oiga, la mujer bonita, mañana se va conmigo. José Atencio. Es triste que tu guitarra se desafine enseguida. Si tienes comprometida toda una tarde de farra. Triste que alguien de la barra te señale por deber. Que por beber y beber pierdas prestigio y renombre. Pero es más triste que un hombre llore por una mujer. ¡Gracias! 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 y me voy a mojar, a hacerte pa' acá, porque si no el frío me va a matar. Es triste ver padecer al hombre que sufre tanto, es triste ver el quebranto que atormenta a una mujer. Es muy triste fallecer como el hombre labrador, consumido de dolor, lleno de melancolía, pero es más triste diría cuando nos falta un amor. Música Es triste que el desacuerdo no permita la armonía, Es triste pasarse un día sin conseguir que comer, Es triste ver padecer a un amigo agonizando, Kiko, pero es más triste verte llorando a ti por una mujer. Música 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 Oiga la morena bella, yo me voy con la morena y lástima que no me queda. Música Lloraba triste muy triste, mi novia que me dejó, y el desprecio que me dio, no te quiero me dijiste, Música Ni de mi te despediste, para agrandar mi dolor, y hasta le pido al criador, que me mande la alegría, es por eso que diría, triste si falta un amor. Música ¡Selvenido, Cris Palmer! Música 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 Esta noche vuelvo a verte, espero que estés despierta, para que no ladren los perros, déjame la puerta abierta. Música Música Es muy triste recordar, un familiar que has perdido, sabiendo, sabiendo, que se te ha ido, para nunca regresar. Música Es muy triste despertar, en lluvioso amanecer, es más triste que un querer, visite a tu compañera, visite a tu compañera, y es más triste, que me vieras, llorando por ti mujer. Música Música Llévalo Música 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 Y oiga Y oiga la morena bella, y lástima, que no me quieras. Música Es triste ver a un niñito, de descanso y harapiento, pasando miles tormentos, con deseo de un juguetito. Música Y ya es muy triste, repito, verá un hombre agricultor, empapado de sudor, sin poderse divertir, pero es más triste decir, cuando nos falta un amor. Por el amor, como los carpinteros, que se vaya al carajo, porque viene el gallino, picao, picao de Panamá. Música 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 La improvisación empieza, la improvisación empieza, solo voy a complacer, la gente pues quiere ver, quien tiene más ligereza. Música Rodríguez Paz no improvisa, yo me moriría de risa, el día que Kiko me gana, el día que Kiko me gana. Música Alzan de la mejorana, alzan de la mejorana, claramente se lo digo, delante de los testigos, soy el hombre del arrullo, y soy el látigo tuyo, y usted se estrella conmigo. Música 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 Usted se estrella conmigo, usted se estrella conmigo Porque tiene el látigo suyo, pero ha sido todo mi orgullo que yo sí juego contigo Ustedes son los testigos, esta es la tierra heredana De mi tierra interiorada, yo puedo decirlo así Yo no vengo más aquí, el día que Kiko me gana Sé que tienes tu renombre, sé que tienes tu renombre Y en tu cara te lo digo, estáis cantando conmigo Mayo Palate como hombre Yo que tengo mi renombre, yo que tengo mi renombre Y voy a decirlo aquí, a improvisar decidí Hoy lo digo claramente, y el tigre que come gente me hace los mandao a mí Yo puedo hacerte un mandao, yo soy un puedo mandao Como todo hombre de honor Porque yo le hago un favor a cualquier desesperao Porque lo tengo a mi lao, la rima le de cambiar Porque yo sin improvisar, al momento y sin demora Sin tú no me gana ahora, cuando me piensas ganar Hablaste desesperao, hablaste desesperao Parado en esta tarima, y tú cambiaste la rima que no te dio resultado Mira, me siento inspirao, mira, me siento inspirao Con cariño y prenecí, yo voy a decirle aquí Yo soy un muchacho noble, y aquel tigre de calobre Me hace los mandao a mí Escalobre mi distrito, escalobre mi distrito Te quieres que de él te diga, que es una planta de ortiga Que pica el majombrecito A mí me dicen cholito, porque me duele respetar Y en esto de improvisar, demostrándote lo estoy Si tú no me ganas hoy, cuando me piensas ganar En el gallino picao, en el gallino picao Digo el compás de la lira, mira, yo soy esa tiga Que aquí se entiende, picao Y en el peso improvisao, yo he cantado en tono, sí Y también en el cocrí, en la tierra, y de verdad Y ya aunque en mayo no quiera, me hace los mandao a mí Viene con las rimas altas, viene con las rimas altas No me vengas con sus obras, porque a este cholo le sobra Lo que a Rodríguez le falta La décima se resalta, la décima se resalta Te lo voy a comprobar, mejor dicho improvisar Cantando acá en Panamá, si tú no me ganas ya ¿Cuándo me vas a ganar? A mí no me falta nada A mí no me falta nada Me sube la melodía, no me venga tontería No me cantes payasada Tengo la mente ilustrada Tengo la mente ilustrada Y eso se lo digo aquí Con cariño, con presión Mira, decirle, podría Hoy yo en este día O hacer los mandao a mí Morena del alma mía Señores, se los explico Señores, se los explico En décima improvisada Que con estas payasadas Yo siempre juego con Kiko Al público le dedico Al público le dedico Lo que ha hecho lo enseñó Ya que usted me provocó Yo le voy a responder Tú jamás podrás tener La gracia que tengo yo Hoy en esta hora grata Hoy en esta hora grata Más no me diga que no Hoy en hoy yo se encontró Un momento la culata La rima que lo maltrata La rima que lo maltrata Esa se la canto aquí Y voy a decirle sí Yo no quiero que se asuste Pues le guste o no le guste Ni hacer los mandao a mí Esto es de la tradición Morena del alma mía Le hago los mandao a ti Le hago los mandao a ti Me lo vuelve a recalcar Tú no te puedes sacar El clavo que te metí Eso sí le duele, sí Eso sí le duele, sí Ya que hijo me provocó Ahora le contesto no En mi verso improvisado Usted no tiene a su lado La gracia que tengo yo Ya que conmigo se mete Ya que conmigo se mete Mientras la guitarra suena Y allá que cosita buena Hoy voy a un domingo siete Para que se compromete Para que se compromete Hoy le digo a este cholito Cierto que canta bonito En la patria toda entera Pero en la pista las palmeras Yo soy papacito Morena del alma mía Morena del alma mía Te encontré mi papacito Te encontré mi papacito Y te empiezas a enredar Es que no puede aguantar Los besos de este cholito Yo improviso rapidito Yo improviso rapidito Te lo digo con amor Y te pido por favor En una forma serena Está en la cosita buena Un tigre improvisador Ay, 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 ay Morena y mañana Me voy con ella Y en el beso improvisado En el beso improvisado Oye, escucha, trovador El tigre improvisador Aquí lo tengo domado El público lo ha observado Ya que canto facilito Bajo de un cielo bendito De la bella tierra mía Vaya a decirte este día Y allá está tu papacito Yo soy el tigre que canso Se los digo rapidito Señor y a mi papacito Yo le meto tres cuerazos Por eso paso por paso Por eso paso por paso Por eso paso por paso Yo soy ese cantador Se los digo con honor A usted la tierra es real Pero Kiko no le gana A un tigre que es cantador Yo le meto tres cuerazos Yo le meto tres cuerazos Le digo antes que migre Y lo que me dice el tigre Yo no le pongo ni caso Cuando quiero los regazos Alzate la mejorana De la noche a la mañana Mas no me digas que no Es que mayo se encontró Yo me lo gano No me digas que no Me contestó Me ha mencionado mañana Y a mi no me da la gana Que improvise más que yo Por eso el solo salió Que no anda con pendejas Y yo vine a Panamá Que tiene sangre en las venas Y aquí en el cosita buena Sigo siendo su papá Moyo Cisneros te escucho Moyo Cisneros te escucho Haciendo un poco de esfuerzo Pero es que entre besos y besos Moyo me demora mucho Ay cuando yo Desembucho Ay la copla Soberana Yo soy de tierra Y de lana Mejor dicho Este día Moyo está La porfía Salud Y de la mañana Agüita de coco Moyo Cisneros Y Kiko Rodríguez Demos un aplauso fuerte A Moyo y Kiko Venga el aplauso con cariño Moyo Cisneros Oh